Música Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de inauguración de la 35ª Feria del Libro Ricardo Palma. Saludamos la presencia en esta ceremonia de la señora Franca Rey Camino, regidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, quiero agradecer su presencia. Es para nosotros una gran alegría estar inaugurando esta mañana la 35ª Feria del Libro Ricardo Palma. Como verán, este recinto es realmente un crecimiento significativo de lo que ha venido siendo esta feria, gracias a la iniciativa de la creatividad de nuestro querido amigo Augusto Martínez Ceballos, que él es el que consiguió todo esto y nosotros nos sumamos a su entusiasmo y ha sido un reto realmente para todos nosotros. Entonces, no me extinto más, solamente quiero manifestarles mi alegría de vernos acá, mi alegría de ver esta nueva feria que empiezo hoy día y bueno, le cedo la palabra a los que continúan con la presentación. Muchas gracias. Estamos en esta feria Ricardo Palma, que es la número 35, una de las ferias más importantes del país. Además, una de las ferias que tiene más tradición, no por algo de la feria más antigua que tenemos en nuestro país. Y que además se realiza en un distrito con una tradición cultural como es Miraflores. Y una tradición, además, vinculada a las escrituras y el libro. No por nada, por estas calles, participaron a los Cisneros, Julio Ramón Ribeiro, María Guarriosa y, si nos remontamos atrás, Ricardo Palma. El ministerio de Cultura venimos apoyando, realizando una labor de apoyo para la realización de las ferias a nivel nacional y la difusión del trabajo editorial y de los autores peruanos tanto a nivel nacional como internacional. Con la embajada de Chile y la representación del embajador Roberto Ibarra, es un honor estar en esta feria, la 15ª Feria Ricardo Palma, una de las más antiguas en el Perú. Y me hemos convertido en este último tiempo casi en un socio estratégico de la Cámara Peruana del Libro. Para nosotros es muy importante estar en todas las ferias. Hoy ya estamos en esta feria, Julio Ramón Ribeiro, el 25 de noviembre estaremos en una feria del libro de Ejipar. Hoy creemos que en el campo de la cultura y las artes no hay fronteras y para nosotros siempre va a ser muy importante tener presencia cultural y artística en nuestro hermano país, el Perú. Yo creo que ahí no hay fronteras y por lo tanto siempre vamos a estar presentes. Y se ha dicho también al presidente de la Cámara que el embajador va a estar siempre con todo el apoyo para las ferias del Libro. Buenos días a todos, buenos días a la mesa principal, ¿cómo están? Buenos días miraflorinos, amigos que nos visitan de otros distritos, felices y dándoles la bienvenida de parte del alcalde de Miraflores, el doctor Jorge Muñoz Güellis, a esa 25ª Feria del Libro Ricardo Palma. Cuando nosotros hablamos de Ricardo Palma en el distrito evocamos muchas cosas. Evocamos una avenida, un parque, un museo, la feria, pero sobre todo a él. Entonces es un honor que esta feria lleve por tanto tiempo y ya se conozca con el nombre de este miraflorino maravilloso que tenemos el orgullo de que pertenezca a nuestro distrito. Quiero decirles que en esta oportunidad van a tener 17 días para estar en este centro de cultura. Aquí va va a haber lectura, van a haber exposiciones, tenemos indicados nacionales, internacionales, panelistas, cine, en fin, todo lo que la cultura exige que tenga un distrito. El Miraflores se ha convertido desde ya hace un tiempo en el centro cultural de la ciudad. Tenemos un equipo maravilloso en la gerencia de la cultura que nos apoya con todo eso. El bello distrito de Miraflores nos acoge una vez más y a partir de hoy, el 14 de noviembre y hasta el domingo 30 de este mes, los vecinos y aflorinos y todas las ciudades más tendrán la oportunidad de rearribar en esta feria su libro con la cultura del libro. Gracias a la amplitud del criterio y compromiso con la cultura del alcalde distrital, don Jorge Leñón Wells, de los regidores y del equipo de los profesionales que conducen en la comuna de Miraflores. Quiero hacer una mención especial a nuestra amiga Cristian Málaga y a la señora Franca Rey Camino. La feria de Ricardo Palma de Miraflores se despliega extremo sobre un área de 4.000 metros cuadrados en este magnífico espacio recreativo y de indudable vocación cultural. El parque Alfredo Salazar Southwell, lugar privilegiado que goza de una de las pistas sociálicas más espectaculares. Creo que ya hay pocas ferias de río en el mundo que goza de una vista tan impresionante como la que vemos nosotros en la feria de Ricardo Palma. La participación de numerosos y destacados escritores peruanos quienes con sus intervenciones darán brillo a la 55ta feria de río Ricardo Palma. El programa completo de las actividades culturales está siendo recreativo, lo pueden recibir a la entrada de este auditorio y también puede ser consultado online en el portal www.cpl.org.pe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!